Un día más con Naturopatía al Día. Noticias nacionales e internacionales de la ciencia y profesión naturopáticas. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día y en esta ocasión estamos con Manuel Navarro, que es el presidente de la Organización Colegial Naturopática de España. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Y estamos contigo para repasar la actualidad de la naturopatía a nivel nacional y también internacional, hoy porque vamos a empezar por un evento que va a tener lugar en muy poquitas horas, precisamente mañana, en Lyon, en Francia. Se trata de una reunión de investigación, de investigaciones naturopáticas, organizada por la Federación Mundial de la Naturopatía y coordinada desde Australia por una delegación, digamos, de la asociación de allí, de naturopatas capitoneada por Amiestil. Y te quería preguntar, bueno, tuve impresiones acerca de este evento, que además va a tener representación de aquí de España. Bueno, se organizan este evento en el que van a asistir representantes de más de 80 países, representantes de asociaciones naturopatas e investigadores, y esto está dentro del marco establecido por la Federación Mundial de la Naturopatía para impulsar algo en la investigación naturopática. Ya se han firmado algunos acuerdos muy interesantes. En revistas ya se están publicando bastante sobre investigaciones naturopáticas, y este encuentro era necesario, se va a hacer en Europa, correctamente, como bien han dicho, en la ciudad de Lyon, en Francia, y se van a reunir por representantes investigadores de los cinco continentes, me han dado más de 80 países. Y al hilo de esto, comentar que hay algunos países, como ha dicho antes, Nueva Zelanda y Australia, bastante avanzando en investigación naturopática, y donde hay incluso hay ya becas de investigación. Muy importante, incluso hay un laboratorio que ha donado 10 millones de dólares para investigaciones naturopáticas concretamente, es decir, se está avanzando de tal manera que este encuentro era ya necesario, es la culminación de todo un proceso que está haciendo de investigación, y aquí, bueno, pues se van a plantear estos dos procesos enormes, de metodología y, sobre todo, de coordinar la investigación naturopática que está realizando en distintos países. De la Organización Colegial Naturopática de España, va a ando representante, esta vicepresidenta de Relaciones Internacionales, y otra profesional, una naturopata colegiada, que se encarga de coordinar la investigación naturopática dentro del Centro Nacional de Investigación Naturopática. A partir de ahí, nosotros vamos a llevar esta propuesta de metodología de la intervención naturopática y las líneas que estamos planteando de investigación, con proyectos muy interesantes a nivel de planeamiento de investigaciones. Lo cual va a ser muy interesante y ya iremos informando por los resultados de este encuentro de la naturopatía internacional sobre las metodologías y las líneas de investigación naturopática. En este evento, que, como decíamos, va a tener lugar mañana, miércoles, bueno, como tú bien has dicho, se van a reunir diversas asociaciones de más de 80 países, sobre todo a nivel europeo. ¿Qué influencia tiene la aportación, digamos, de la parte de Oceanía a la investigación aquí en Europa? Bueno, en lo que es Oceanía en general, obviamente, a Austalín y Barcelona, allí la investigación naturopática está más avanzada, puesto que hoy hay incluso universidades implicadas en la investigación. Y como he dicho antes, también ya hay inversiones, también de este laboratorio, que a los que le interese, ya le dirá, ya le damos publicidad, para que cunda, cunda el ejemplo, de que ha donado, como he dicho, 10 millones de dólares para investigaciones. Y hay naturopatás incluso, creo que uno de ellos va a tener hasta ahí en este puerto de León, que ha recibido un millón de dólares para investigar en naturopatía. Por lo tanto, en Nueva Zelandia y Australia, donde está la investigación bastante avanzada, también otros países, que no hay que dejarlo hasta nunca, como es Canadá y Estados Unidos, que no llegan a este montante de tantos millones, pero se está hablando incluso de 300.000 dólares, tampoco mucho, pero no. Se está investigando y aportando, pues, para que se investigue como tal. Hasta ahora las inversiones, la mayoría son privadas, hay grandes inversiones públicas, hay inversiones naturopáticas, pero esperemos que poco a poco también haya inversiones también, porque de aquí en España hemos presentado un informe que nos han preguntado, pues, evidentemente, la pregunta obvia, en España a nivel público, ¿cuáles son los organismos que se dedican a la investigación de base? Nosotros nos presentamos cuáles son, el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el Centro de Investigación que depende de esto del Ministerio de Universidades y Ciencias, y a través de ahí, bueno, poquito a poco, aparte de la inversión privada que haya, porque también hay una inversión pública que se puede investigar en naturopatía, y dentro de esto, pues, también, en el informe que hemos presentado, aparte de otros elementos de cómo investigamos en España, hemos presentado que aquí la Organización Científica Naturopática ha puesto en marcha un curso de posgrado en investigación naturopática para ir formando a los futuros investigadores en naturopatía. Ya se ha puesto en marcha el curso, el curso es anual, que están apuntando continuamente profesionales, naturópatas, colegiados y posgraduados, que es el requisito que ponemos, para ir formando a investigadores en naturopatía que después se irán incorporando, pues, al Centro Nacional de Investigación Naturopática, que es el que coordina, ahora mismo, con la investigación naturopatía en España. Así que, también hemos presentado en este informe, pues, esta actividad muy interesante aquí en España, porque es que forma investigadores en el área concreta de naturopatía. Creo que estamos haciendo un esfuerzo bastante grande en nuestra organización para divulgar y, sobre todo, formar, como digo, formar profesionales en la investigación naturopatía, que es muy, muy importante. Bueno, has comentado el tema de las inversiones por parte de entidades privadas, mayormente laboratorios, que hacen en otros países. Entonces, ¿cómo es la relación aquí en España, en ese ámbito? Es decir, ¿por qué los laboratorios de hermoda dietética no investigan o no aportan esa suma de dinero? Quizá algo menor, pero bueno, ¿por qué no ayudan a la investigación en naturopatía? No, primero, porque ahora mismo en España una red de investigación naturopática, como tal, como tal, de una existencia concreta. Tenemos este centro de investigación naturopática que estamos coordinando aquellos que nos dedicamos a la investigación de base en naturopatía y ahora, en principio, con esa inversión, quizá porque no hay esa gran estructura todavía. En otros países, como estamos indicando, Nueva Zelanda, Australia, por la rica tradición naturopática de años, trabajando y de años investigando, evidentemente, la aportación ya se ha hecho porque hay infraestructura para seguir investigando. Aquí en España, primero, como decimos, viene la infraestructura. Desafortunadamente, no se invierte en infraestructura. Una vez que las pongamos, estoy seguro de que va a empezar a llegar financiación para poder seguir investigando. Ahora mismo lo que estamos haciendo, más que nada, son revisiones bibliográficas, que es lo que más nos permite, porque ahora mismo, pues, acceso a, como digo, a grandes infraestructuras es complicado, pero sí revisiones bibliográficas, estamos haciendo un montón y hemos revisado ya más de 4.000 revistas científicas, científicas se refiere a revistas indesadas, revisión por pares, etcétera, 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 que cumple el requisito mínimo. Entonces, de este grupo, hemos ya revisado, como digo, más de 4.000 revistas científicas para ir, de cierta manera, viendo cuáles son aquellas investigaciones revisadas sobre elementos que decimos modales de la naturopatía, es decir, de alimentación, de plantas, estímulos naturales, naturopatía manual, energética, funcional, etcétera, etcétera. O sea, estamos recopilando toda una gran información y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ir un poquito, pues, creando esta infraestructura que permite, recibiendo toda esta financiación para poder seguir investigando, como ya se hace en otros países y otras organizaciones. Aquí la revista, ahora mismo también puntera, una revista también online, como bien conocemos todo el mundo, que es Naturopatía Digital, donde se está recogiendo, pues, bastantes referencias bibliográficas sobre investigaciones modales, naturopáticas y multimodales. ¿Qué hace falta de financiación? Pues también la hace, esto lo estamos haciendo como el informe que hemos presentado, que vamos a presentar ahora en Lyon, ¿no?, con respecto a cómo está la investigación naturopática en España, pues, prácticamente, lo que nos dedicamos a la investigación de base, como le indico, en esta vicepresidenta, es voluntariado, dedicando voluntariado, dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo económico, las que nosotros para ir recopilando esa información, que deberían de haberlo hecho otros, que durante años, me refiero a algunas instituciones españolas, no voy a empezar a decir nombres ni criticadas por el respecto, pero evidentemente se deberían dedicar a hacer investigaciones o recopilaciones serias de investigaciones científicas. No se las hemos pedido, dice que las tienen, ¿no? Tenemos evidencia científica que demuestra, no, por darnos las investigaciones y punto. No las hemos recibido todavía ninguna, entonces las hemos hecho nosotros durante varios años, no digo, más de 4.000 y pico de revistas ya revisadas y ahí hemos encontrado todas las investigaciones científicas relacionadas con la naturopatía y sus herramientas que utilizamos. Y esto, ¿qué nos indica? Evidentemente que la naturopatía es una evidencia científica, clara y evidente y que hoy en día es incuestionable. Y aquellos que la cuestionen, pues, las opciones las inviden, que vayan a León, donde va a haber representantes de más de 80 países científicos serios que trabajan en universidades y allí pueden preguntar a cualquier periodista de esto que dice que no hay evidencia, que vayan allí, ¿no? Y si les coge Muleo, tenemos un evento aquí en Almería en el día 23 de noviembre que también invitamos, pues, a todas estas personas que quieran conocer de primera mano lo que les llamamos la naturopatía basada en la evidencia y allí pueden venir preguntando lo que quieran y estamos abiertos a dar toda la información. Pero ellos no nos preguntan y quieren venir a los eventos ni nada, pues, evidentemente, pues, se dedican a escribir cosas de me han dicho, he oído, me han comentado y un día un parleo, dicen los francenses, ¿no? Así que invito a que vayan a León que pueden preguntar allí a grandes investigadores naturopatados y si les cogen lejos, pues, repito, en Almería tenemos el día 23 de noviembre el 23 congreso de la naturopatía que lo vamos a hacer coincidir con el primer congreso de la naturopatía. Así que, buen día, la investigación avanza bastante y una muestra de ello de este evento que ya tenemos en León, muy interesante que ya recibiremos la información y lo que allí se va a volar. Bueno, volviendo a las noticias nuevas, noticias a nivel más local, te quería preguntar para que nos valores las nuevas incorporaciones al equipo de la Administración Corregida Naturopática y caras nuevas que se han sumado recientemente al proyecto y, bueno, quería que nos valoraras un poquito conectamente las dos caras nuevas que han habido. Una de Tania, Tania Méndez y otra de Nuria Serrano. Bueno, el equipo va creciendo porque hay más necesidades y a la vez más necesidades pues, evidentemente, el equipo tiene que ser sí o sí. Dentro de este equipo pues, evidentemente, siempre elegimos personas con un perfil y que se puedan incorporar a trabajar, que sean proactivos, evidentemente, capacidad de trabajar en equipo es lo más importante y como cada vez más, lo más ampliable, lo que bien ha dicho pues, una de las personas que se incorporan es Tania Méndez que ya le creo que le ha hecho alguna entrevista y aparece por ahí también que va a trabajar directamente en el equipo de presidencia donde va a llevar competencias en relaciones internacionales del equipo de internacional también y a nivel, diríamos, interno la organización Corregida Naturopática aquí en España para labores con presidencia directamente y después también se incorpora nuestra compañera Nuria Serrano que va a colaborar con el secretario general en actividades organizativas en actividades de coordinación con el cargo de vice secretaria general de la organización Corregida Naturopática por lo tanto ya tenemos cubiertos dos áreas que eran importantes ya del equipo internacional pues esta persona que va a colaborar también a nivel de presidencia pues también esta persona que va a colaborar en tareas sobre todo delegativas que son importantes y a nivel organizativo pues la secretaria general pues amplía a una vice secretaria que también va a colaborar en todo lo que es el tema de organización lo que estamos ampliando estamos creciendo pero un montón todas las comunidades autónomas nos estamos implantando pues esto sigue la necesidad de que el equipo siga creciendo quedan algunas comunidades autónomas que por alguna circunstancia tenemos que tener una gran organización estructural pero prácticamente todas las comunidades autónomas ya hay organización trabajando y como bien ya hemos explicado nuestra organización también forma parte del Comité Europeo de la Provención Naturopática pues también sigue otro esfuerzo de representación europea y a la vez también somos miembros de la Federación Mundial de la Naturopatía que ocupamos la vicepresidencia y todo eso pues evidentemente sigue un esfuerzo del equipo enorme que se ha ido ampliando por estas circunstancias que estoy comentando y si las necesidades nos empujan ahora que se sigue ampliando ¿Hablando acerca de la campaña identitaria de este año? Estos años nuestra organización hace una campaña identitaria con el objetivo de visibilizar más la profesión naturopática acercarla más y mejor y este año la campaña de 2019 exige profesionales naturopatas colegiados que en nuestras redes sociales pues estamos ahí constantemente pues explicando lo que somos cómo lo hacemos qué herramientas utilizamos y nuestra estructura legal como es ahora en España porque la naturopatía está legalizada desde 1990 este año la campaña está teniendo un éxito enorme enorme porque nos informan de secretarías y están llamando continuamente siempre preguntando lo mismo ¿está colegiado ese profesional? ¿está colegiado? y cuando nos llama incluso en algunos sitios como puestos de trabajo para contratar alguien de una forma u otra nos preguntan lo mismo ¿está colegiado? o sea que estamos notando un éxito a ese nivel la verdad que es profesionales cualificado y como decimos con todos los papeles en regla es decir que tenga seguro responsabilidad civil que tenga también protección de datos que esté dado de alta que tenga una cualificación académica mínima que pedimos y sobre todo que cumpla con un código deontológico evidentemente todo eso garantiza al ciudadano aparte de calidad eficiencia y eficacia también garantiza seguridad porque poder reclamar en primera instancia nuestra propia organización a nivel de tarifa a precio que ha habido mala frase y decir como cualquier colegio y digo esto porque algunos nos están criticando y diciendo es que ustedes no son colegios lo estamos diciendo no es obligatorio no es obligatorio para que sea la naturaleza que está colegiado pero si es un honor y un privilegio ser miembro de la rejección colegial naturopática porque te ampara te protege te defiende te promociona como profesional y al ciudadano que le garantiza seguridad en los servicios regionales de naturopatía esto es muy importante hoy en día porque tenemos unas nuevas elecciones ahora y por ahí están organizando grupos pues diciendo que bueno que quieren libertad libertad para lo que hoy llaman terapia alternativa medicina holística pero usted en España cualquier ciudadano es libre de ir a consulta a un naturopata desde 1990 que está legalizada antes también se podía ir pero en 90 le están legalizadas son sitios abiertos a todos los ciudadanos a nadie se le impide venir a nuestras consultas simplemente evidentemente que el que abona la tarifa oportuna más el 21% de IVA y aquí remito a la página web la Federación Unida de la Naturopatía donde vienen puestas lo que llaman las modalidades que utiliza un naturopata pues dicen por ahí queremos legalizar que si la acupuntura no nos dejan que si usted es un naturopata si entra en la página web de la Federación Mundial de la Naturopatía pone modalidades un naturopata utiliza métodos naturales y tradicionales de salud vulgarmente conocidos como terapias naturales y pone alimentación planta acupuntura homeopatía técnicas manuales en algunos países algunas muchas más competencias por lo tanto en España a ningún ciudadano se le impide lo voy a decir en positivo todos los ciudadanos son libres no hay que hacer ninguna campaña por la libertad porque la libertad ya la tenemos de que puedan venir a nuestras consultas a atenderlos por medios naturales repito previo pago tiene que pagar la tarifa evidentemente no estamos en la Seguridad Social y el 21% de IVA pero a nadie se le impide y estas campañas me parece un poquito que hay libertad en España para manifestarse y libertad para uno decir lo que es oportuno pero tampoco hay que confundir las consultas naturopatías que lo que está legalizado están abiertas y un ciudadano puede asistir a nadie se le impide venir a nuestras consultas si a nadie se le impide en España que se la atienda por homeopatía por acupuntura por osteopatía por plantas técnicas manuales no se le impide a nadie por lo tanto que sí que nos ha llegado mucho que están las elecciones vamos a recoger firmas que nos persiguen que no nos dejan que no hay libertad por la libertad pero usted no hay libertad usted puede venir a nuestras consultas cuando quiera porque estamos legalizados porque nos acogemos unos mínimos que se llaman profesionales y evidentemente pues también el seguro de responsabilidad civil porque va a la práctica y podemos tenerla cualquiera y cualquier profesional se le exige por ley un seguro de responsabilidad civil ahí está la ley en las leyes y ha habido otras posiciones de normativas europeas que obligan cualquier profesional liberal sea autónomo a tener un seguro de responsabilidad civil por lo tanto hoy en día es libre asistir o elegir una consulta de naturopatía mejor dicho un servicio de naturopatía con todas las herramientas que utilizamos solo quiero transmitir lo que quede claro que ahora viene la campaña electoral uff nos persiguen que no nos dejan que nos impiden no nos impiden a nadie hacerlo ahí están las campañas identitarias que estamos haciendo muy interesantes este año esta que estoy comentando exige un programa de naturopatía colegiado por las razones que he explicado antes y se pueden evitar si hicimos problemas esto que aparece en los medios pues fue a uno le puso esto le pasó aquello que le pasó aquello usted todos corremos riesgos en la vida naturopata colegiado cumple con los mínimos profesionales con los estándares de calidad nacionales europeos e internacionales y lo que es muy importante este año la campaña pues estamos ya prácticamente terminando el año la terminaremos ya con el congreso que tenemos el día 23 ya para el año que viene pues tenemos ya preparada la siguiente campaña otra vez para seguir insistiendo que cuando quieran ustedes soluciones naturales por medios naturales recurran a un profesional naturopata colegiado porque cumple con los requisitos legales para ejercer la naturopatía con todas sus herramientas en España bueno y por último te voy a preguntar has señalado que el próximo día 23 hay un congreso concretamente será el 23º congreso de la naturopatía que coincidirá con el primer congreso mediterráneo de la naturopatía te quería preguntar pues ya te pregunté hace un par de semanas en la última entrevista y te lo voy a volver a preguntar ¿cómo van los paratipos este primer congreso naturopático del mediterráneo? no sé si hay allá alguna asociación de algún país que haya confirmado asistencia bueno las que ya son dicen que son miembros del comité europeo de naturopatía de la federación mundial ya confirmó que vienen de Francia de Italia también vienen de Eslovenia también de Chipre y creo que de Grecia también que son donde hay asociaciones ahora mismo que están federadas de otros países como es Turquía por ejemplo como es Egipto como es Túnez que lo que hemos hecho es realizar los contactos oportunos que ya teníamos con profesionales o centros de naturopatía para que asistan al congreso y hasta ahora prácticamente todos hasta ahora han contestado ya y algunos ya desde el norte de África o realmente desde Túnez desde Marruecos y desde Argelia pues han conectado afirmativamente que van a asistir al Congreso lo cual para nosotros es importante que estemos la mayor representatividad de países donde la naturopatía está legalizada en otros está tolerada porque es libre y no hay ningún problema y uno de los temas donde vamos a debatir también el tema académico de cómo nos estamos formando sobre todo los países como digo en Marruecos como es por ejemplo en Argelia también en Turquía que también hay escuelas de naturopatía y eso también bueno pues no de acuerdo para que se vayan integrando por capo con el Proyecto Internacional de la Naturopatía así que muy avanzado ya los contactos realizados y a la espera que queden dos o tres confirmaciones creo que de Israel que de Abargo de Confirma también y creo que de Mónaco de Mónaco la Asociación Naturopata de Mónaco pues estamos a la espera que confirmen también entonces creo que nos vamos a reunir prácticamente casi todos representantes de la Asociación Naturopata o naturópatas profesionales o centros académicos de naturopatía de prácticamente todos los países ribereños del Mediterráneo sin duda sin duda me encuentro muy interesante para por ejemplo como tú bien has dicho antes aquellos periodistas o aquellas personas que no estén muy enterados de cómo la naturopatía pues es una buena ocasión para bueno que sepan cómo trabajamos los naturopatás colegiados cómo trabajamos aquí en España cómo estamos trabajando en Europa que también es importante y cómo nos vamos a ir coordinando es un tema que he comentado antes que vamos a insistir un poco en el tema también de coordinación también académica aunque en Europa ya estamos coordinados el Comité Europe de la Profección Naturopática ya hemos estado en los mínimos de formación para libre circulación en los países de la Unión Europea los demás países pues prácticamente estamos observando que la formación naturopática es muy parecida a todos los países tanto de diseño curricular como de horas teóricas prácticas también que ahí vamos a terminar hasta hablar un diálogo bastante fructífero con respecto a acuerdos de horas porque queramos o no hay personas que vamos a trabajar en países en otro país y nos ponemos de acuerdo en los diseños curriculares pues será un poquito más fácil y trabajar en otros países con una titulación más homogénea y más reconocida internacionalmente entonces uno de los temas que hemos observado es la riqueza cultural y cómo hay naturopatía en todos los países es sorprendente que podemos ver en un país que diga bueno por ejemplo en el Líbano en el Líbano pues habrá no habrá no bueno pues a través de la Federación Mundial de Naturopatía y los contactos establecidos pues hay una escuela también muy interesante aparte en países ya con rica tradición de los años 90 como pueden ser regre también después ya Egipto que la Federación de Naturopatía de Egipto es miembro de la Federación Mundial de Naturopatía también y ha sido muy enriquecedor toda esta puesta en marcha como estaba comentando antes de este congreso tan interesante que celebramos el día 23 en Almería con nuestro congreso que es el Benítez Congreso Andaluz que lo he dicho y lo repetiré hasta la saciedad que es el recano de los congresos de Naturopatía por lo menos en España nos guarda también un orgullo aparte de que somos profesionales naturopatías también un poquito de ese orgullo como llaman el localista nuestro de ser andaluz y tener Benítez Congreso Andalucía yo creo que es un orgullo para los naturopatos andaluces es un orgullo saca pecho y que todos apoyemos esta idea y empujemos en la misma dirección porque 23 años año tras año haciendo congresos recorriendo toda la geografía andaluza divulgando la profesión como digo somos el decano de los congresos de Naturopatía en España entonces es una llamada por los precios de Naturopatía andaluces colegiados y no colegiados a estar presentes allí y saca pecho y lleva ese orgullo es decir el orgullo de que somos decanos de los congresos de la Naturopatía española la Naturopatía andaluces creo que esto es muy importante como estabas comentando antes invitación extensiva que hemos hecho a los medios de comunicación también cerramos la intensiva a los políticos que es bueno también que diga yo si a Andaluz al PP al PSOE porque estará gobernando junto a Andalucía adelantar Andalucía el ciudadano vos también lo invitamos y es que saca pecho y es tu orgullo que nuestro sector que en el PIB todavía somos pequeñitos que éramos o no pero bueno creo que por eso es un orgullo que también los políticos nos apoyen y digan oye en Andalucía llevamos 23 años haciendo congresos de Naturopatía y saca pecho primero como profesionales naturopatas que somos con ese buen servicio que estamos haciendo a la sociedad andaluza pues también el apoyo de políticos e instituciones estamos invitando sindicatos también para que apoyen un poco más lo que es la naturopatía y darle más visibilidad porque 23 congresos no se consiguen todos los días y yo creo que no estamos de acuerdo pues bueno te emplazamos a una nueva entrevista a una nueva conversación bueno próximamente en cuanto haya alguna novedad creo que ya hay alguna entrevista múltiple que vamos a hacer interesante tengo algo interesante vamos a hacer un experimento muy interesante y va a salir bastante bien está bien y bueno muchas gracias por estar de nuevo con con nosotros en Naturopatía al Día y bueno como digo pues muy pronto te volveremos a ver nada más muchas gracias y hasta la próxima un día más con Naturopatía al Día noticias nacionales e internacionales de la ciencia y profesión naturopáticas no 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 ¡Gracias!